A prueba, busca ahora, a ver la señora que, a ver busca, a ver si te falta por ahí están los paquetes de una oración, porque algunos no tienen la fe suficiente para sanar, si todavía te duele pide la oración que te ore por ahí, a ver el que se sanó y quiere conversar puede pasar, si no ya yo me voy. Dios le bendiga pa'l señor. Yo, mamá, yo, así ya, porque estoy cuatro años, a mí me encontraron muertes en mi casa, entonces yo, mi hijo no estaba, mi hijo había viajado a Lima, me había dejado encargar a dos vecinas ahí. Ya no me conversé mucho, diga, ¿qué milagro ha recibido? No, nunca he recibido milagro. ¿Ha venido enferma? Sí, pastor, escalofríos, me da, no casi puedo caminar. Con escalofríos, usted ha ido a la iglesia para encontrar la cosecha con escalofríos, enfermedades, después de la oración, ¿cómo está ahorita? Bueno, ahorita estoy así, tome. Pero queremos conversar con los que se sanaron, un poquito todavía, que regrese, regrese, o que le ore por ahí. Queremos conversar con los que se sanaron, aquí somos iglesia verdadera, que hablamos la verdad, si no se sanó, no se sanó. Ya, ella es miembra, y a veces no se sana porque tiene que confesar algo. Ah, ella por favor en la librería. Ya, el que se sanó, que era su testimonio, puede pasar. Pase para allá, ahí en la librería, por favor. ¿Ya se sanó? Sí, ya no. ¿Cuál es su nombre? Marina, yo he sufrido muchos años de todas las enfermedades crueles, me han llevado al hospital, me han dejado sin sangre, me han hecho vivir en cuatro días con suero, me han hecho vivir, me han sacado para que me sepulten, pero no... ¿Ya está usted prácticamente, ha estado como muerta? Sí, muerta, me han sacado para que me sepulten. ¿Ha ido a la iglesia para encontrar la cosecha, cómo está ahorita? Me han hecho vivir con suero, pero no me han sanado, Señor Jesús, pero Dios es grande y poderoso, Señor, así vivido, así vivido, ahora con dolor de oídos, con dolor de vistas, todo lo que no puedo ver, ya dos años, pero dando gracias a Dios, y ya estoy allá. ¿Está sana y curada? ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo. ¿De qué iglesia? De la iglesia Pentecostal, la cosecha. ¿De dónde viene? Yo vengo de Nuevo Mocupis. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Mil labros, sanidad y liberaciones en la iglesia Pentecostal, la cosecha. Esta mujer sufría muchísimas enfermedades, ya la daban por muerta, pero llegando a la iglesia Pentecostal, la cosecha, conoció a Dios y pidió que le sane, ahora está sana y curada para la gloria de Dios. ¿Su nombre? Delia. Cuenta el milagro que acaba recibido aquí en la iglesia Pentecostal, la cosecha, hoy día, miércoles 22 de mayo. ¿De qué sanó? Pastor, después de que el diablo salió gritando por mi boca, esto me quedé con una agitación en el corazón, y esto cuando oraba parece que me pasaban electricidad en el cuerpo, y ardencia en la cara y en los pies. A ver, de nuevo, ¿usted estaba enferma? Sí. ¿De qué? No, el diablo salió gritando por mi boca, el diablo salió gritando por mi boca. Ah, está. ¿Usted estaba orando a dónde? ¿Su casa? No, acá en la iglesia. Acá. Vino a la iglesia, el diablo salió gritando por su boca. ¿Cuándo? ¿Ahora o anterior? No, anterior, yo voy a tener tres meses. Tres meses. El diablo salió gritando por su boca. ¿Y qué enfermedad tenía? El corazón mucho me agitaba cuando oraba, sí, ardencia, sí. ¿Y después que fue liberada, cómo está ahora? Ya no tengo nada, no tengo ardencia, no, en el corazón, ya no, pastor. ¿Cristo la libertó? ¿El diablo gritaba? Sí, pastor. ¿Y está contenta que Cristo la libertó en la iglesia Pentecostal a cosecha? Sí, pastor, con ayunos y oraciones de Morro Perromero. Gracias por su testimonio para la gloria y la honra de Jesús. Mil, la honra, sanidad y liberaciones a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosecha. Ser bien. ¿Cuál es su nombre? Isabel. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día miércoles 22 de mayo? Sí, pastor. Sí, ya me descansó el dolor porque tenía bastante dolor en mi pierna, no podía. Usted sufría con bastante dolor en su pierna y después de las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosecha con imposición de manos, ¿ahorita ya no duele? Ya no me duele ya. ¿Cuánto tiempo enferma? Dos semanas he estado así. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿Se golpeó o por gusto? De la nada, pastor. De la nada. Y después de la oración, ¿ahora está sana y curada? Sí, amén, pastor. ¿Quién le sanó? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal a cosecha. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Jesús. Esta mujer oyente la trajeron. Aleluya. Oyentes, esta mujer que acaba de dar testimonio la han traído cargando en una silla. En una silla la han traído, ella no caminaba, ahorita está caminando, ahí está con su hija, su hija la ayudaba a traer, porque ella no caminaba, ahorita ya está caminando, llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día miércoles 22 de mayo. Este es el Cristo que yo prehijo, que salga a los enfermos y reprende a los demonios. Otra persona, ¿su nombre? Lucina. Y ahora sí, osanía aquí la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día miércoles 22 de mayo. Me caí y me golpeé acá el hombro, el brazo me dolía bastante, no podía casi estar el brazo, algunos días me descansaba, otros días me dolía. Sí, no podía, pero ahora gracias al Señor. ¿Ya lo levanta? Ya, sí, mire, normal. ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? Sí, me caí. ¿Se quedó con su brazo dolorido? El hombro todo, esto me deshidra, a veces algo. Y ahorita está sana y curada, llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha, la campaña, en ayuno, guerra contra toda la brujería, hechicería, macumería, enfermedades incurables. Posiblemente ha sido una brujería, el brujo trabajó para que se caiga y se enferme y dos semanas no ha podido levantar su mano. Sí, sí. Y ahorita está sana. Sí, ya no. ¿Quién le sanó? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué iglesia? De costal a cosecha. Amor, gracias por su testimonio y para la gloria y la venza de los suyos. Gracias. Otra persona, su nombre. Ana María Chazo Valdera. ¿Ya recibió sanidad que la iglesia Pentecostal a cosecha el día miércoles, 22 de mayo? Sí. ¿De qué sanó? De mareos, que tenía dolores de cabeza, que el cerebro me dolía bastante. Ha venido con mareos y dolor de cabeza. ¿Y ahorita? Ya estoy, ya no tengo mareos, no tengo dolor de cabeza. ¿Ya está libre? Sí. ¿Quién le libertó? Dios. Dios. Jesucristo, Dios. Amén. Dios, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, Señor, Jesucristo es el que ha venido a este mundo y Él llevó sus enfermedades, sus dolencias, pero Él es Dios, el Hijo de Dios, que Dios lo envió a este mundo para la que muera por nuestros pecados y ahí en la muerte, Él lleva las enfermedades y el pecado de cada persona. ¿Está contenta? Sí. ¿Ha tenido una experiencia con el Dios que hizo los cielos y la tierra? No es con cualquier persona. Por si acaso, yo no le he sanado, porque yo no sano a nadie. ¿Y de dónde viene? De 25 de febrero, media niña. ¿Está contenta? Sí. Mi nombre es Lucy. Le quería explicar. Yo estaba ahí y mi hijita de la ducha, la puerta cerrada, me llama, me llama, me dice que estaba mal, que le dolía el vientre, la barriga y le dolía fuerte, fuerte, fuerte. Y entonces yo abro la ducha, entro y empezamos a orar y yo oré, oré y le dije, Señor Jesús, Señor Jesús, Tú derrotaste todo, todo, Padre. Señor Jesús, te lo pido, Señor, en el nombre de Señor Jesús, se va todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, ay, sí, cómo usted canta. Así, aleluya, 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 Señor. ¿Ya escuchaba al pastor Cordo? Sí. ¿Y usted imitó la fe de su pastor? Sí, pastor. ¿El que le escucha? Sí, pastor. ¿Y comenzó a ponerlo en práctica? ¿Y qué pasó? Mi hijita, ¿sal no? ¿Aí de la ducha? Sí. En ese instante le dijo, sal demonio de ese cuerpo. Sí. Mamá, tengo sueño, tengo sueño, la acomodé para que duerma, pasó dos horas más o menos y cuando se despertó ya no tenía nada. ¿Y qué sentía, dolencia? Ella tenía una fuerte, pero fuerte dolencia y después esa dolencia como que se pasó para mí y entonces yo igualito lo dije, te vas, te vas, te vas, fuera, fuera. Ya, peleó la buena batalla. Y entonces ya no, yo estoy sana, pastorcito. Porque Cristo le dijo, pues no me digas pastorcito porque no soy así, sino soy pastor normal, ¿ya? Pastor. Sí, sí, pastor normal. Se sanó, estoy muy contenta. Aleluya, gloria a Dios. Tu hija la sanó Dios. Usted tuvo una experiencia con Dios y aprendió a conectarse con Dios a través de la iglesia. Aprende a juntar la cosecha. Confirme en su nombre. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Lucy. ¿Cómo te griega? Es mucho queque. Gracias por su testimonio para la gloria y la bendición a Jesús. Cuidado, cuidado. Gracias. 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 Gracias.